El Señor de los mundos Y la paz y las bendiciones Sean con el profeta Mohamed Salam alaikum hermanos y hermanas Hola a todos Espero que todos estén bien Inshallah Escuchar esta historia De Al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri Es un gran sabio De Tabi'in Tabi'in Que dice que no ha visto Al profeta Mohamed O no nació en la vida del profeta Mohamed Se llama Al-Tabi'i Y le han dicho ¿Por qué no piensas en esta vida? La gente trabajando, comprando, haciendo Les interesa O sea, siempre están detrás Como vemos nuestros ojos Todo el día trabajando Solo quieren conseguir dinero Coches, casas Y oro O sea Dunia, dunia, dunia Solo quieren esta vida No piensan en rezar Ni en hacer la pregación Ni dar caridad Ni memorizar el Corán Ni nada Solo les interesa Dunia La vida Pero todos vemos que no Al-Hasan al-Basri Era muy famoso en esto Él les dice Pues en cuatro cosas Escuchad bien estas cuatro cosas A ver si tenemos alguna Yo creo que no tenemos ni una De estas cuatro La primera les dice Yo sé que Me resga Me sustento Resga Este es resga Me resga Nadie lo va a coger Y mi corazón Está muy tranquilo Para este imán Yo sé que Mi resga Nadie lo va a tocar Y mi corazón Está muy tranquilo Yo no puedo coger Tu resga Este es tuyo Nadie te lo va a coger Este es mío Nadie lo va a coger Este es mi resga Lo que voy a comer En esta vida Lo escribió el ángel Cuando estaba En el vientre De mi madre Lo escribió Ya está Tranquilízate A veces Allah Hace motivos Y hace el esbab Vas para casa Tu madre O tu mujer Te preparó la comida Vas para casa Y te llama De trabajo O lo que sea Ya no vas para casa A comer Vas a comer afuera A veces vas caminando Ni siquiera has pensado En comer con alguien Encuentras a lo mejor A tu familia O amigo Te decía Vente hoy A comer conmigo Y va con él ¿Has pensado en eso? No Mi resga Nadie lo va a coger Nadie lo va a tocar Este es mío Dios lo escribió Para mí Y cada uno Tiene su resga Este tiene por ejemplo Mil euros Este dos mil Este diez mil Este un millón Sé que tío No tengas envidia No seas envidioso Ah porque ese Gana más O sea ¿Qué te pasa tío? ¿Tienes problema Con Allah? Allah El que le ha dado Un millón De euros al mes A ti te ha dado Mil Por lo menos Alhamdulillah Porque algunos Ni siquiera Tiene mil euros No gana Ni un Ni un céntimo Cada uno Tiene resga Si Allah No te ha dado ¿Es lo que dice Que Dios no te ama? ¿De dónde lo has sacado? Ese es el Sosoro del diablo Satanás Para que te alejes Del camino De Allah Hasta algunos Han dejado De creer en Dios ¿Por qué? Porque Dios no me ha dado ¿Esto es un argumento De que Dios no existe? Pues vaya argumento Que tenéis ¿No? Torres Lo ha escrito Si Dios te da más Eso no quiere decir No quiere decir Que Dios te ama En ningún momento Dios ama Cuando sigues su camino Tienes o no tienes ¿Vale gente? La primera La segunda Les dice Que mis obras Si no los hago yo ¿Quién lo va a hacer? Si no rezas ¿Quién va a rezar por ti? Si no recitas el Corán ¿Quién va a recitar por ti? Si no das caridad ¿Quién va a dar sadaqa por ti? Esto lo tienes que hacer tú Tú mismo ¿Ves? La gente como pensaba Y la tercera Les dice Que Allah Me ve Y me da La vergüenza De hacer De hacer algún pecado No vais a pensar De que antes No había pecados Claro Había pecados Había música Alcohol Mujeres Prostitutas Robar Mentir Engañar Hacían pecados Pecados siempre han existido ¿Vale? Que me da la vergüenza De hacer algún pecado Allah me ve Y la cuarta Les dice Yo sé que No Cualquier segundo Viene la muerte Y me da miedo Me da miedo Si tenemos esto Esta Siempre intentaremos Devolver el camino De Allah Solo por esta Oye Yo no he rezado Y si me muero Oye Yo no voy a robar No voy a mentir Y si me muero Y lo haces Te arrepientes Directamente Así pensaban Algunas personas Antes Tu res Nadie lo va a coger Tus obras Nadie lo va a hacer Exo tú Si no lo haces tú ¿Quién lo va a hacer? Dios Te ve Aunque esté solito Hablando Mirando Eso Dios te ve Solo pensando Dios sabe En qué estás pensando Y la última Pues la muerte ¿Quién de nosotros Sabe Cuando vas a morir? Nadie Es que si sabemos Cuando vamos a morir Muy fuerte Por eso Dios Lo ha dejado así Si por ejemplo En 2027 Voy a morir No voy a vivir bien Siempre estoy preocupado Triste Voy a dejar a mi hijo A mi esposa A mi familia No vas a estar feliz Siempre pensando Solo cuando llegue Por ejemplo En 2027 Dios lo ha dejado así Y nosotros Pues a lo mejor Vamos a llegar A 70 A 80 años ¿No? Y siempre Felices Siempre tranquilos Pero siempre Cogiendo el camino De Allah Espero Inshallah Que esta historia Os sirve de algo Siempre tiene estas cuatro cosas Para olvidar un poco De este mundo Nos preocupa mucho Este mundo Esta vida Dunia Solo queremos dinero Coches Disfrutar Disfrutar Viajar Pasear Comprar Comprar Y al final Todo se va a quedar aquí Y no vamos a llevar nada Excepto lo que hemos hecho Así que le pedimos a Allah Que os ayude Para que hagamos Las buenas obras Nos vemos gente En los próximos videos No olvidéis de darle like Y compartir el video Salamu alaikum Wa rahmatullah No olvidéis de darle like